Hola familia y bienvenidos a Tu Despertar Diario. Aquí estamos Nathan y Mary Ironside. Soy tu amigo australiano y con ese ministerio El Despertar estamos aquí para servirte con la música y también con la Palabra de Dios. Traeré el viento de vida en mí. Serie Espíritu Santo. Devocional El Restaurador. Isaías 43, 18-19 dice No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. El pasado está fuera de nuestros límites. Cuando hablamos del amor restaurador de Dios para la humanidad, vemos la figura de Jesús y el Espíritu Santo presente en escena, ya que Dios dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda pero tenga vida eterna, una vida nueva. En nuestro matrimonio y nuestra propia vida, hemos visto el reflejo de esta realidad. Decisiones tomadas, situaciones vividas en la niñez, malos hábitos adquiridos. Son algunas de las razones por las cuales podemos estar fuera de la voluntad de Dios. Pero gracias a su mismo amor, Dios, a través del poder restaurador de su Espíritu Santo, un arrepentimiento genuino y una rendición de cuentas a nuestras autoridades, hoy podemos estar de pie, en paz, sabiendo que nuestro pasado es sepultado. El pasado está fuera de los límites. Lo que fue sepultado bajo la cruz se queda bajo la cruz. Lo que ha sido limpio por la sangre de Jesús está bajo la sangre de Jesús. Una vida nueva sellada por la sangre de Cristo. Nuestra invitación para ti hoy es que le permitas al Espíritu Santo operar en ti. Que la obra redentora de Jesús y el poder restaurador de su Espíritu te levante y que tú hagas uso de tu voluntad y aceptes el perdón y la restauración que viene de un corazón arrepentido, listo para ser transparente y transformado por el poder restaurador del Espíritu Santo. Nuestra invitación para ti hoy es que le permitas al Espíritu Santo operar en ti. Que la obra redentora de Jesús y el poder restaurador de su Espíritu te levante y que tú hagas uso de tu voluntad y aceptes el perdón y la restauración que viene de un corazón arrepentido, listo para ser transparente y transformado por el poder restaurador del Espíritu Santo. Hoy respiro más tu aire. Hoy respiro.